Durante las próximas 10 semanas, los miembros del Comité Evaluador de la Corte Nacional trabajarán en base a los parámetros señalados por la Judicatura. Así lo explican quienes lo integran. Desde el día lunes empezamos la labor de evaluación. Son criterios cuantitativos y cualitativos que tienen que ser valorados uno a uno. Nosotros no hemos puesto los criterios de evaluación, estos ya vienen y están hechos. El cronograma original prevé 10 semanas para la elaboración de esta evaluación. No se encuentra establecido en la ley este plazo, es un plazo que se ha establecido desde una perspectiva administrativa. El Consejo de la Judicatura puso a disposición sus instalaciones. Sin embargo, ellos se organizaron para reunirse vía videoconferencia en casos administrativos y presencialmente cuando deban realizar análisis. Tendremos reuniones periódicas mínimo una vez a la semana. Claro, si es que las necesidades lo implican más, lo haremos. Pero en esta primera fase parece que las reuniones no van a tener que ser tan continuas. El calendario inicia este lunes con la fase de evaluación cuantitativa, que depende de la Judicatura. Ya que tiene que ver con la recolección del número de falios que se hayan emitido, de la asistencia de los jueces, tanto a los plenos como a las audiencias, es decir, parámetros de cumplimiento objetivo. Paralelamente se apertura los canales de comunicación con la sociedad civil para que provean sentencias contradictorias que puedan ser materia de análisis. Tras esto vendrá la parte cualitativa y analizarán las sentencias. Para agosto está previsto que ya arranquemos de cabeza. Es un análisis valorativo sobre la labor del juzgador en cuanto a sentenciar. Lo que tiene que evaluar es si los argumentos, los fundamentos fueron adecuados o no. Para hacer los análisis, explica Ramiro García, se dividirán por expertis. Hay que dividirse el número de jueces y con jueces. Nos vamos a dividir por materias. Las audiencias orales en las que los magistrados deberán sustentar la resolución de sentencias serán a inicios de septiembre. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.